Música Último segmento con Ricardo Ríos, vamos a mensaje de texto porque siguen preguntando al 0414 505 1932 Chicos se me perdieron los mensajes acá Ehh, wow La oposición perdió la brújula, tenían que unirse y aprovechar la puerta que se abrió apoyando un candidato votando todos Era difícil realizar fraude Si, de acuerdo con el comentario La posición estratégica era una unidad, pero que sucede No puede haber unidad si hay unas agendas completamente disímiles Es decir, hay un sector de la oposición que yo llamo la oposición consular Que tiene su centro de gravedad fuera de Venezuela Que está apostando a un proyecto llave en mano Y otro sector que está apostando a una construcción interna con todas sus dificultades y con todos sus desaciertos Entonces pareciera no haber una posibilidad de compatibilización entre ambos proyectos Tu analogía es tan real Hay uno que quiere comprar la casa hecha y otro que está buscando la carretilla Exactamente Con todas las dificultades Que significa comprar cemento bachaqueado, las cabellas bachaqueadas, los bloques, hacerlo ahí mismo con una máquina de bloques Muy adecuado a la ilustración Así es Bueno, seguimos Ricardo, lo cierto es que la Asamblea Nacional Constituyente es una realidad Hoy ya casi a diario vemos que el beneficio solo ha sido más poder para el gobierno y anular a la Asamblea Nacional Sí, sin duda Y el otro día lo analizábamos con un compañero también en la radio Lo que significa dictadura desde el punto de vista estrictamente académico Que incluso el origen del término no era en sí peyorativo y negativo en la antigua Roma, etc. Pero cuando tú lees la definición de dictadura revolucionaria que te dice que el poder no necesariamente está en un hombre Si no puede estar en un partido o en una asamblea revolucionaria, tú dices que similitud Porque no transgrede la ley, sino convierte en ley su propia voluntad Entonces tú ves que ocurren cosas Contra las medidas Exactamente, y con un revestimiento legal Cuando tú ves que pasan por encima de la constitución en diversos ámbitos Precisamente apoyándose en la Asamblea Nacional Constituyente Tú dices, bueno, ahí tienes una similitud con lo que es la definición que te estabas señalando Vamos a mencionar el texto El hecho que Venezuela acepte la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia en el Esequibo Aupado a la oposición de Guyana Explica la debilidad de Venezuela frente al Caricón Contraíse la vehemencia del canciller Arreaza en la OEA Correcto, y creo que también además es muy propicio el mensaje para señalar Que hay un aprovechamiento de algunos factores geopolíticos para desmembrar la nación Cosa que independientemente de la posición política todos debemos rechazar Porque no es casual que cada vez que existe el incremento de la presión sobre el gobierno de Venezuela Algunos factores se aprovechan para llevar lo del Esequibo Que ha sido mal llevado, etcétera Pero es un territorio que es venezolano Entonces no podemos validar el hecho que el gobierno venezolano sea malo Tenga desaciertos con celebrar la posibilidad de perder el territorio Yo creo que forma parte, ya yo no sé si es, no es ceguera, no es miopía, no es estupidez Ya yo no sé cómo llamarlo a esa estrategia de algunos sectores de la oposición Que prefieren perder completamente el Esequibo Pero que no se resulta porque está más duro ahí Bueno, es que yo creo que más allá de, uno pudiera pensar dos cosas Que son respuestas viscerales debido a la situación política interna O simplemente que más bien es una alineación geopolítica Entonces cuando tú ves a ciertos sectores en donde están haciendo política fuera de Venezuela Tú dices, bueno, puede haber una alineación geopolítica de estas vocerías Precisamente con el desmembramiento nacional Y esto quiero decir también, no por esto que estoy diciendo, valido lo que está haciendo el gobierno Que también está haciendo de alguna manera la balcanización de Venezuela Porque cuando vas al sur y ves lo que está ocurriendo con el arco minero Ahí hay una balcanización de facto, una fragmentación del Estado Entonces estamos en una situación complicada Vaya, 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 estás poniendo sobre la mesa la balcanización Correcto Revisen los Balcanes, la historia de los Balcanes Yugoslavia Croacia Mira, es interesante escuchar los testimonios de la gente que vive en Guayana Y en general en el arco minero ¿Quién propone o quién impone la seguridad en cada una de esas áreas? Y entonces vas a encontrar cosas realmente preocupantes Como que allí no hay, no es Caracas el que manda Son, son... Pranes Pueden ser pranes Pero a final de cuentas esos son de alguna manera tercerizados Claro Y el poder está en las empresas transnacionales que están explotando los recursos allí Allí no está el Estado presente, son esas empresas con seguridad privada Entonces eso es una especie de balcanización Entonces por un lado tienes eso y por el otro lado tienes sectores de la oposición Insisto porque no podemos decir que son todos Sectores de la oposición que están también proponiendo De alguna manera validando una fragmentación del Estado cuando van a celebrar Porque será que tienen intereses también y son socios en esas empresas Creo que es una forma de hacer política apoyándose en el interés de algunas empresas Y algunos estados que tienen Porque además esto es otra cosa Mira, ninguna guerra es por intereses fundamentales Libertad, democracia No, olvídese de eso Todas las guerras son por recursos Y eso hay que entenderlo No podemos ser ingenuos y pensar en que hay paladines de la libertad O paladines de la democracia Ninguno de los países, ninguno de los... Y eso lo vemos desde la Guerra Fría No se trata de paladines de la libertad y la democracia Sino intereses geopolíticos sobre la energía Sobre el coltán Bueno, todos los elementos estratégicos que tiene este país Vamos a mensaje de texto Ya va, buenos días Gerardo La corrupción de PDVSA por Ramírez Es una de las más causas de desastre del país Y no fue denunciada ¿Será que Ramírez oculta algo del... Oculpa al gobierno? Mira, yo creo que... Y aprovecho el comentario del oyente, del televidente Creo que durante los últimos años PDVSA perdió eficiencia Metiéndose en muchos ámbitos que no son del sector petrolero Pero lo que estamos viendo ahorita Es una caída abrupta de la producción Mucho peor que la vista en los años inmediatamente pasados Tú te dejaras operar por un militar Mira, eso... Operar, o sea, quirófano Ah, ok, te entiendo Bueno, hay militares especialistas Yo no creo que sea un tema de generar alergias hacia un sector específico Sino simplemente ver cuáles son tus capacidades Creo que hay una subestimación terrible Sobre lo que es el conocimiento y la experticia de las áreas Y esto sucede, entre otras, con el petróleo Y lo estamos viendo en las consecuencias de la poca producción ¿Por qué está subiendo tanto el petróleo? Entre otras razones, por la baja de la producción y exportación Sí, porque no se crean ustedes que subió el petróleo Además, nada más dinero No, estamos vendiendo menos petróleo Y con la subida del precio no vamos ni tabla Porque ni tabla vamos Sigue la gente preguntando Y si encima tú lo que quieres, lo poco que sacas Llevárselo a Petrocaribe Ajá, se lo van a Petrocaribe Pues necesitas que los panas ahí voten a tu favor Buenos días, licenciados Saludos, ya el comentario de la oposición está dividido Eso está como la estrategia de los transportistas Del caucho y del aceite Está costoso el gobierno, no pierde nada Bueno Caucho, aceite, caucho, aceite, caucho, aceite ¿Tú te acuerdas de algo de eso? Existía, existía, ¿verdad? Pero eso quiere, eso, acuérdate de lo Y eso es algo que pueden ver en nuestras redes En Poder Táctica por Twitter Cómo ha bajado la importación de 49 mil millones de dólares en 2013 En general a 9 mil millones de dólares Y de las importaciones más afectadas son Productos farmacéuticos y caucho y aceite Ah, bueno, imagínate tú El hecho de que Venezuela, no, ya esto es repetido No responde la posición de Henry Falko A una actitud colaboracionista, pregunta Mira, yo creo que Henry Falko Falcón tuvo su cálculo pragmático Que tiene mucho que ver con las diferencias internas De la oposición, creo que hubo una, de alguna manera Un pase de factura por lo que ocurrió con la oposición Internamente aquí en la gobernación Y él tuvo su cálculo Más allá, por supuesto Fue importante para el gobierno Que una figura de la oposición participara Pero no creo que sea una Una estrategia Que está bailando pegado con el gobierno Pero sin duda alguna Le fue conveniente para el gobierno Su participación Bueno, no creo en el gobierno ni en la oposición Lo único que tenemos es a los comunicadores sociales Que nos ayudan a denunciar Lo que realmente sufre el pueblo Gracias por lo que nos corresponde Y entonces, Ricardo O sea, las sanciones No resuelven nada Agravan en algunos casos Agravan en algunos casos Tú tienes razón Las colas están iguales No hay transporte público La ruta 6 se fue desde el sindicato Parece que se van otras Y van a desaparecer Ruta 8, ruta 7 y ruta 3 O sea, desaparecer Ya se van Y lo que estamos viendo Es las muchas rutas que existen Es con camiones Que es la ruta Chivo No, y se está institucionalizando Aquí es ruta Chivo En Maracaibo es ruta Perro En Oriente Creo que tiene que ver Con la bondad de la naturaleza A cada región le ponen el nombre Según sus características No, esto me parece terrible Y hay gente que ha muerto Incluso por caer de este tipo de vehículos Que no está preparado para llevar gente Mira, yo creo que nos dirigimos Hacia una situación Donde no va a haber un colapso general Que es la apuesta optimista A pesar de lo contradictorio De algunos Que producto de lo catastrófico De la situación Por cierto, hay un meme Que está saliendo por ahí De Luis Vicente León Que en el 2019 Nos vamos a comer uno a otro Eso es falso Por favor Sí, no Luis Vicente León Por lo general Es bien prudente En la forma Sí, pero una cosa Porque ayer me preguntaron Tres personas Me lo enviaron Gerardo No, eso es falso Eso es falso Nos tenemos que despedir Ricardo No sé qué vamos a hacer Vamos a ver si nos llegan Más mensajes Están dando mensajes No, vamos a dejarlo hasta ahí Porque si no No nos da chance Para cerrar, Ricardo ¿Perspectiva? Las perspectivas No son muy positivas En el sentido que Creo que no vamos a tener Un desenlace final Como algunos quisieran Creo que va el gobierno A tomar algunas decisiones En materia económica Desde el punto de vista Muy pragmático Y esto va a generar Alguna oxigenación Más que todo para el gobierno Y eso va a permitir Continuar en general La política que viene haciendo Con algunos enclaves De zonas económicas Eso pudiera suceder Y en términos generales Lo que yo haría el llamado Es a la construcción De una política de Estado De un acuerdo nacional Y esto parecerá Generado por el gobierno No, no, no En general la sociedad Porque ¿Qué pasa? Hay como posiciones Encontradas y extremas En donde simplemente El gobierno Es infalible Y no se puede hacer nada Cosa que es falso Y dentro del gobierno Creo que hay sectores Que entienden Que la necesidad De un acuerdo Y tiene que haber Una proposición Y un encuentro Que esto es fundamental Para que se pueda construir Una política de Estado Y estoy hablando De algo de mediano Y largo plazo Porque el país Va a seguir existiendo Y vamos a seguir Padeciendo Los que vivimos aquí Normandía Punto fijo No, mira Yo creo que No hay soluciones Mágicas Quienes están apostando A un Normandía Como señalas Están haciendo Un error de cálculo Lo decía un cubano Estos días Duramos 50 años Viendo hacia el mar Pensando que venía Una invasión Y que eso fue además Una tremenda Palanca Para el gobierno cubano Desde el punto de vista Propagandístico Y político No hay país Llave en mano Que se pueda comprar Hay que construirlo Internamente Con todas las contradicciones Y dificultades Y eso implica Un llamado A la construcción De una política Y una propuesta Por parte de la oposición Que exija al gobierno Que se vuelva realmente Una alternativa De poder Y cuando eso suceda Va a obligar Al gobierno A mejorar Y eso además Implica Bueno Una dinámica Que rompa Este más bien Ciclo de realimentación Negativa Que hemos tenido Si no Que feo Que chingo Que lo malo Nosotros nos despedimos Vamos por lo bueno Gracias a Dios Y a la Divina Pastora Por permitirme estar acá A ustedes Por dejarnos entrar A sus receptores Mañana De nuevo 7 y 30 minutos De la mañana Por Somos Televisión De la mañana 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 De la mañana